¿Sabías que en plazabea.com.p puedes comprar muchas cosas más que en la tienda? ¿Y como qué? Bicicletas estacionarias, playstations, ollas, legos, colchones, vitaminas, juguetes para mascotas, muebles de sala, lavadoras, ropa fabricada por emprendedores peruanos, llamas, polen de abejas, muñecas, scooters, hacer un facial, juegos de terraza, limpio parabrisas, Compra todo en plazabea.com.p, la tienda online que tiene mucho más de lo que imaginas. Laptop, harina de yuca.